Ante la orden de cerrar las playas en todo el estado para evitar la propagación del COVID-19, en la promotora y administradora de playas de Ixtapas y Guatanejo vislumbran un panorama desolador, pues los empleados se sostienen única y exclusivamente de esta actividad. El director de este organismo público descentralizado, Silvestre Ramos Chávez, dijo que es importante que el gobierno del estado pueda solidarizarse con la base trabajadora, como lo ha hecho ya en otras ocasiones. Es por eso que solicitó se cubra la nómina los próximos dos meses que asciende a los 110 mil pesos aproximadamente. Le hicimos la petición de que nos apoye con la nómina de la promotora los próximos dos meses por cómo van las cosas. No hemos recibido respuesta aún. Eso es bueno, no ha sido negativo. Es un llamado de auxilio al gobernador del estado que nos voltea a ver. Somos 11 de planilla aquí en promotora de playas, de personal basificado. Entonces, de antemano contamos con ese apoyo del gobierno del estado. El funcionario estatal indicó que la quincena de los trabajadores va al corriente, pero las próximas ven difícil poder cubrirlas, pues la promotora de playas se sostiene solo de ingresos propios y sin trabajar no pueden recaudar nada. Referente al apoyo de mobiliario que iban a recibir para la temporada vacacional de Semana Santa, Silvestre Ramos indicó que aterrizó porque la contingencia rebasó en todo sentido y al momento no hay respuesta. De todos es sabido que esta contingencia nos ha rebasado, así que el apoyo que estábamos esperando del gobierno del estado pues no se aterrizó, no ha llegado, no lo hemos recibido. Es el mobiliario con el que hemos estado operando hasta el momento, pero pues tenemos que resguardarlo, que tener cuidado con él. Silvestre Ramos Chávez dijo también que tras la instrucción del gobierno estatal, resguardaron el mobiliario a partir de este jueves para mantenerlo en buen estado y cuando la contingencia haya terminado, se pueda utilizar nuevamente sin problemas. Pues nuestra prioridad es resguardar el mobiliario, ya que no lo vamos a estar utilizando. Esto con la finalidad de que cuando pase esta contingencia, primero Dios, tengamos nuestro mobiliario en buen estado y listo para reanudar actividades. Isaac Castillo, Meganoticias.